¿En serio? ¿Qué más dice? Dice que está por quedar libre por amortaciones ¿Cómo? ¿Por amortaciones? Ustedes tienen amortaciones Por todos lados tienen Sí, es muy difícil La pregunta, Lucas ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah, estudió? Ahí está ¿Toté a sentar? Ah, siéntese, siéntese ¿Cómo anda, señorita? Muy bien, muy bien, me gusta su teléfono rojo Es el nuevo teléfono inalámbrico que tenemos, profesor Muy moderno Escúcheme, el teléfono rojo lo tiene Esto era los teléfonos, chicos, aunque hay chicos que no... Claro, los niños no saben, esto es un teléfono Eso era un teléfono, bueno Sí, a ver Ministro ¿Qué es Horacio Ruega de la Veta? Ah, el teléfono rojo ¿Qué es Horacio Ruega de la Veta? La fuerza ¿Qué dos países de América del Sur no tienen litoral? No tienen litoral, o sea... ¿Cómo es? ¿Qué es el litoral? Que no tienen costas Ah, que no tienen costas ¿Qué dos países de América del Sur no tienen costas? ¿Pertó los tisores de risa a todos? Debe ser litoral marítimo, ¿no? Las preguntas, ¿será litoral marítimo? ¿Será litoral marítimo? ¿Para cuál volía? Uno A mí me está pasando la respuesta No, no, no ¿Cuál es? ¿Qué dos países de América del Sur no tienen costas? Por favor, la respuesta Contá el chiste, Matías La idea ya participó Y ahora Matías Bolivia y Paraguay Bolivia y Paraguay Cuéntenos a si nos reímos todos Litoral marítimo Claro, yo me parecía acá Porque el litoral nuestro es la Mesopotamia Porque está mal hecha la pregunta Mal hecha la pregunta Échenlo al director que hizo la pregunta Échenlo, director También ha dicho al profesor Estaba perdido Profesora, señorita, director Es capciosa la pregunta El banner Munich El banner Munich también, profesor Voy a colgar el teléfono Gracias